Muchas gracias. Mucho de una cosa. Entonces, cuatro segundos sigue voltado. Otro patrón, especialmente. Porque... ¡Algantooo! ¡Arrancaberto! ¡Yeah! ¡Pacha! ¡Que se pudra, hermano! ¡Vamos para que se pudra, no estamos pensando en la que se pudra! ¡Cumbo la vuelta, vamos para que se pudra, que es! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Oh! 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 ¡Mama para la calle! ¡No! ¡Mama para la calle! 1, 2, 3, 2, 1. Última. Cambio. Ay, ay. De constelaciones. Perdón si se va, pero es que a veces pierdo algunas nociones. Sin embargo, no me perdones. No hay paraguas en tu juz, pero en el mío de ideas nubarrones. Ay. Y el palagua no es necesario. Que llueva, caiga el agua. Eso es todo lo contrario. Este pibe no va a ganar. Purifico mi aura con la calma del aurora boreal. Última. No me hables de tu aura porque está escondida. Atrás de lo que tengo sabes que es comida. Lo que yo te ofrezco diga. La meto a la de tres con una extra mierda atrovestida. ¡Tiempo! Vamos a la vuelta. Arranca la réplica. Termina para todo. Pacha. 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 Como suena. Como, como, como. Como. No, no. Todos. Vamos a darle como suena. Como. 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 Pacha. Tres. 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 Te pido en la pinta y en la cinta desde que tiene que irse la vuela, vuela. Voy a tener la moneda resilera, pero no te sirven los reales en Las Vegas. Porque soy real, porque soy real y aprendí de la vida. Sé que esto no se trata de vagar, sino de jagar en la herida. El manito con los adenistas va como dos o tres seguidas. En el escritorco no hay talles, hay drogones y psilocybinas. El manito yo tengo un poco, a vos yo te estoy haciendo fuego. Y no estoy hablando de no por por qué, sé que esto es un estilo propio. Discúlpame, yo no tengo que tener confiarle a los otros. Dos, que el alcohol y dos juntos cero, muchísimo más blanco y también más topo. El manito te lo veo, no sé si sos rapero o solo tenés rapeo. Ni más palabras, no es el rapero, pero él me presentará después de la base y vos lo sabés. El manito lo tenés y vuelvo, y si no quiero volver, te lo voy a devolver. No soy negro, pero te doy cune, yo, y puedo entender que represento al pueblo. Vengo de Salsy, Salsy, Icy, que hay tips y bambis. Hermano, yo estoy como Rambo, y si no hay un vato, sé que hay tips. Hermano, 64, ¿dónde te encuentro a mi Dios? Parece que yo soy un semidio, porque el humano mi papa me dio. ¡Tembo! ¡Aplausos, gente! Jurado, dio una decisión a la cuesta de tres, dos, uno... ¡Pasa Bartó! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente!